Vamos a ver lo que pasó en Quintana Roo, donde la Fiscalía dio inicio a una carpeta de investigación para tratar de esclarecer lo que pasó en un restaurante de Tulum. Allí se reportó a una persona armada dentro de las instalaciones. Llegaron policías municipales junto a agentes ministeriales a inspeccionar esto. El hombre se encontraba en compañía de una mujer. Pero, a pesar de la denuncia, el hombre no fue detenido. En un comunicado muy descueto, la Fiscalía informó que hará una investigación en contra de todos los elementos involucrados. ¿Por qué? Porque se maneja un nombre dentro de estos hechos. De acuerdo a lo que han publicado medios periodísticos, podría tratarse de un presunto narcotraficante de nombre José Gil Caro Quintero. Uno de los líderes del cártel de Caborca y sobrino de Rafael Caro Quintero. Bueno, pues la Fiscalía informa que inició esta carpeta de investigación para ver si hubo algún soborno a los propios agentes de la Fiscalía para dejar ir a este capo que supuestamente opera en la región. La Fiscalía de Quintana Roo es ahora encabezada por Raciel López, quien fue delegado de la FGR y titular de la Secretaría de Ciudad Pública en Puebla, quien fue destituido por el gobernador Miguel Barbosa, el gobernador fallecido Miguel Barbosa. Estamos esperando que haya más datos sobre este hecho para ver si efectivamente hubo un soborno de por medio para dejar a esta persona en libertad. ¡Gracias!